Yo tengo una guitarra bien, preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan, y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tampoco que me de un millón Yo tengo el aire que respiro, y el mar toito es para mí Amores tiegos y suspiro, y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tampoco que es también para ti La huella de tus pies descalados, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que entra en primavera Y el tiempo es tiempo acá, lo poco que tengo es tampoco Pero eso es un charla Tengo una bolsa y un barra que me de un millón y una ola para sorpear Tengo una sombra que me sigue a donde voy, y yo estoy a caminar Tampoco que tengo es tampoco que me ha regalado otra vez Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada Aún un día grabarme todo yo aprendí y nunca lo va a pasar Tampoco que tengo es tampoco que me hace feliz Tengo la noticia de que no me importa nada Saco, el mago de Puerto Rico Yoveni en la batería de México Amadi Gensal, de Cuba Yonatan de Nashville, de Estados Unidos Yonatan de Nashville, de Cuba Yonatan de Nashville, de Cuba Tengo una sombra que me sigue a donde voy, y yo estoy a caminar Tampoco que tengo es tampoco que me ha regalado otra vez Tengo la noticia de que no es noticia de que no me importa nada Tampoco que tengo es tampoco que me ha regalado otra vez Aprendí a grabarme todo yo aprendí y nunca lo va a pasar Tampoco que tengo es tampoco que me hace feliz Música Música